A ver, vamos a consultar. Necesito saber, Susana Ballesteros, inteligencia artificial de Google. Necesito que me definas qué es un machista en el fútbol femenino. Gracias. He encontrado esto en Wikipedia. De acuerdo con Wikipedia, el cerdo, también denominado cochino, chancho, cuche, gocho, marrano, porcino, puerco, tibu, tocino o sancho, idiota, tonto o corto de entendimiento, miserable, ruin o canalla, troglodita, mentiroso, tonto, estúpido, anecio, falto de inteligencia, inhumano, hipócrita, cínico, sinvergüenza, cabrón. Subnormal, imbécil, mamón, memo, tonto, simple, mentecato, gilipollas, prostituto.